La Z y la L Me fui acercando a su boca Una fanática normal como mi cuna Ella ve a mí, pero yo soy quien la... Poquito a poco, poco a poquito Se fue acercando a mi boca Poquito a poco, poco a poquito Le cuento una nota Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco 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 Me fui adicto a tu cintura en un segundo Y voy sintiendo que ella es parte de mi mundo Me tiene loco 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 No, no, no. 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 No, no, no.